En el estudio de hoy vamos a aprender, primero vamos a aprender algunas lecciones de liderazgo con base en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, como Él escogió a estos apóstoles. Después que aprendamos unas tres lecciones de liderazgo, de cómo se hace un buen liderazgo, cómo se forma un buen equipo de nuestro Señor Jesús, luego vamos a considerar un análisis cuidadoso, aunque al mismo tiempo rápido, de los apóstoles que Jesús escogió y algunas lecciones que esto nos deja. Y es muy probable, por la cantidad de información que no vamos a terminar el día de hoy, vamos a continuar en la próxima de esta serie para conocer todo lo que conlleva estas listas que acabamos de leer. Dado que en los evangelios los apóstoles tienen un papel muy continuo en la dinámica del relato de Jesús y no se diga en el libro de los hechos que el nombre es Hechos de los Apóstoles, entonces vale la pena tomarnos un tiempo para conocer un poco mejor quiénes fueron estas personas antes de continuar con el análisis del evangelio de Lucas. Y es lo que haremos en este estudio. Así que comencemos primero aprendiendo cuatro lecciones de liderazgo acerca del liderazgo con base en el ejemplo que el Señor Jesús dio al escoger a sus apóstoles. Allí en Lucas donde acabamos de leer en el versículo 12 dice que en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y el 13 dice cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos a los que también dio el nombre de apóstoles. Diga apóstoles. De los pasajes que leímos este es el único que dice que Jesús los llamó apóstoles. Ok. En los otros nada más dice que los eligió, pero aquí dice que les dio un nuevo título, el título de apóstoles. Así que vamos a ver algunas características de un buen líder aquí del ejemplo del Señor Jesús. En primer lugar lo que vemos con base en el versículo 13 dice cuando se hizo de día llamó a sus discípulos. Es decir Jesús va a escoger a los 12 de entre los discípulos que él tenía. Lección número uno de liderazgo. Un líder tiene seguidores. Ay eso quien no lo sepa Luis. Bueno, tenemos que decirlo porque hoy en día por ahí hay mucha gente que cree que es líder, que tiene de liderazgo nada más porque prende una cámara y sube un video en YouTube o se para por allí en la calle y empieza a predicar o empieza a contar anécdotas o qué sé yo. Pero realmente la prueba esencial de un líder es si tiene seguidores. Si no, no es líder. Es otra cosa. Pero una persona que de verdad es líder, entonces debe tener seguidores. Si no hay seguidores, no hay líder verdadero. No eres líder por lo que dices. Eres líder por lo que otros dicen de ti. Tú puedes decir lo que sea de ti, pero realmente alguien te está escuchando, alguien te está siguiendo. Tú eres líder porque otros te siguen. Esa es la verdadera prueba de liderazgo si tienes a alguien que te siga. Segunda lección acerca de liderazgo. Entonces, fíjense bien, Jesús llamó a sus discípulos. Seguramente que tenía más de doce, si no, no hubiera necesidad de haber escogido. Y claro que tenía más de dos. Ustedes saben que multitudes llegaron a seguir al Señor Jesús. Número dos. Un buen líder no solamente tiene seguidores. Un buen líder tiene un equipo. Un equipo que le ayuda a cumplir su misión. Por eso Jesús aquí, de entre sus discípulos, va a escoger a doce apóstoles. Porque Jesús está construyendo un equipo de trabajo. ¿Sí o no? Eventualmente, de hecho, en el pasaje de Lucas, el pasaje paralelo, perdón, el pasaje paralelo de Mateo 10. Mateo pospone el relato de la elección de los apóstoles hasta el capítulo 10, justo antes de la primera misión en donde los envía a los apóstoles a la primera misión, al primer proyecto misionero de corto plazo. Entonces, un buen líder, número dos, elige a su equipo y lo elige dependiendo de Dios. De todo eso hablé con lujo de detalle en la enseñanza anterior, que se llamó Un Retiro en Oración. Y fue básicamente para ver cómo Jesús pasó toda la noche en un lugar apartado en el monte, orando antes de tomar esta decisión. Y esto a nosotros nos enseña dos cosas con respecto a la formación de un equipo para el que es un buen líder. Primero, un buen líder no solo forma un equipo de trabajo, un equipo con el que va a lograr trabajar, sino que primero busca la sabiduría de Dios para escoger el equipo. Ya hablamos de eso, Jesús oró antes de escoger a sus apóstoles. Y un buen líder no solamente ora, ora antes de designar públicamente a su equipo, un buen líder escoge a su equipo. En todos los pasajes, en todos los pasajes de los evangelios que hablan de este relato, se usan palabras como la que acabamos de leer ahí, dice por ejemplo, versículo 13, escogió, ¿quién escogió? ¿a quién? ¿Los apóstoles escogieron a Jesús o Jesús los escogió a ellos? De hecho, el pasaje paralelo de Marcos fue demasiado explícito, recuerden, se los vuelvo a leer, dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso. ¿A quién escogió? A los que él quiso. Escúchame tú que tienes alumnos en tu escuela, empleados en tu trabajo, hijos en tu casa, cuando formas un equipo, tú escoges quién, tú tienes que escoger a tu equipo. A veces te lo escogen, pero eso no es lo ideal. Jesús escogió a los que él quiso. Jesús fue el que había consultado a Dios, Jesús fue el que sabía la misión que tenía que cumplir, Jesús escogió los que él quiso. Tú debes elegir a tu equipo, no debes conformarte con que otro lo elija por ti. Le voy a decir cómo funciona eso en la práctica, porque suena cruel. Cuando tú entras a un nuevo trabajo, si los que tienes no funcionan para ti, despídelos. Y contratas los que tienes que tener. Si te están dando problemas, honralos como se debe de ser, págales lo que es justo, si puedes un poco más, y entonces déjalos ir y busca con los que tienes química, con los que vas a trabajar a gusto. Yo fui gerente de una compañía por varios años, así que estaba a cargo yo de contrataciones de empleados, y parte de mi trabajo era cada semana estar haciendo las entrevistas de trabajo de los empleados que iban a trabajar para mí. Entonces cuando yo estaba en ese proceso, una de las cosas que yo me preguntaba es, necesito conocer a esta persona porque si escojo mal, si escojo mal, voy a pasar más tiempo con esta persona que ni con mi propia familia. Se supone que juntos vamos a trabajar para lograr un objetivo, y lo que necesito es soluciones, no problemas. Así que tú tienes derecho a escoger a tu equipo. Nosotros no somos el Señor Jesucristo, que puede oír la voz del Padre directamente, que todo lo sabe, ¿verdad? Como para poder a la segura leer los pensamientos de otros, escogerlos. Nosotros necesitamos aprender de la sabiduría de Dios. Cuando formamos un equipo, nos fijamos en la actitud que tiene una persona, nos fijamos en los dones y los talentos que tiene una persona, dones y talentos que Dios le ha dado, si coinciden con la tarea. Nos fijamos en la voluntad que tiene una persona para trabajar o si es perezosa. Nos fijamos si la persona, si la persona es enseñable o es una soberbia arrogante a la que no le puedes enseñar nada. Porque todo eso influye para cumplir la misión. Claro, si tuviéramos la sabiduría del Señor, sería mucho más fácil, ¿no? Pero nosotros no somos el Señor. Como que suena muy cruel eso, ¿no, Luis? Sí, sí es cruel a veces. Más cuando tienes que despedir personas, personas que tienen familia. Uno de ellos me demandó, es más. Yo sé de lo que estoy hablando, pero ese es el derecho del líder, escoger a su equipo. Claro, un líder cristiano trabaja con temor del Señor, ¿entienden? Tome en cuenta su palabra, pero aún así, él busca al Señor y tiene el derecho a escoger a su equipo. Muy bien. Tercera lección que aprendemos de Jesús. Dice el pasaje que leí, dice que cuando Jesús, volviendo a Lucas 6, dice que cuando Jesús los escogió, en el 13, les dio el nombre de apóstoles. El verbo apostelo en griego significa enviar y el adjetivo apóstol significa enviado o sustantivo, depende cómo lo usas. Apóstol significa enviado, delegado, enviado. Entonces, observen que a través de este título, Jesús hizo dos cosas muy importantes que todo buen líder debe de hacer con un equipo. Un buen líder, un líder sabio, dignifica su equipo. Les da un nombre que los hace sentir dignos. Y segundo, un buen líder no solo da dignidad, también da propósito. Es decir, ¿para qué los escoges, Jesús? Bueno, ustedes van a ser apóstoles. Y ellos inmediatamente entendieron, apóstol, enviado. O sea que, Jesús tiene una misión para nosotros. Tiene una misión para nosotros. Y no solo tiene una misión para nosotros, Jesús nos está considerando sus representantes. ¿Te imaginas? ¿Eso cómo los ha de haber hecho sentir a ellos? Muy honrados. Jesús les confirió dignidad a través de ese título. Jesús les confirió propósito a sus vidas. Ahora ellos tienen una misión y son representantes de Jesús. ¿Cómo comunicas dignidad a tu equipo? Si el equipo que tienes por ahora solo son tus hijos, bueno, comunícales dignidad a ellos. Buscan nombres, títulos que comuniquen dignidad. Dales una misión, dales un propósito. Si alguien no valora la dignidad y la misión que tienes tú para ofrecerle, no es de tu equipo. Si aquí dijéramos, no, pues, a ver, tal persona la vamos a nombrar en esta iglesia, servidor, ujieres, líder del ministerio X, diácono. Y si la persona dice, ¡ah, qué limpo! Eso te comunica algo, ¿me entiendes? Desprecio, desinterés. Eso te enseña que realmente esa persona no es de tu equipo. Que no siente valor, no siente aprecio por el grado que se le confiere. si tú tienes una misión y alguien no comparte la misión por la que tú estás esforzándote, no es de tu equipo, deja de engañarte. Escoge para tu equipo personas que creen en tu liderazgo, que te siguen y que están en sintonía con tu misión, la razón por la que tú te esfuerzas, la misión de tu empleo, la misión de tu negocio, la misión de tu trabajo, de tu equipo, de tu organización, tu ministerio y que lo aprecian. Que no crean ellos que te están haciendo un favor a ti, sino que se den cuenta que Dios les está haciendo un favor a ellos confiriéndoles la oportunidad de ser parte de tu equipo. Bueno, ahí tenemos unas breves lecciones de liderazgo que el Señor Jesús nos dio al escoger estas personas. Ahora vamos en segundo lugar a considerar con más detalle quiénes son estos hombres porque cuántas veces hemos escuchado que los doce apóstoles, los doce apóstoles. Vamos entonces a hacer una pausa ahora y vamos a conocer a los doce apóstoles y lo primero que vamos a hacer es vamos a ver una tabla comparativa que yo preparé y ahí va a poner Ashley en la pantalla para que más o menos veamos y la puse a colores para que podamos ver cómo cada uno de los evangelios y el libro de los hechos presentó su lista y luego podamos apreciar algunas peculiaridades. Primero, ustedes observan la lista de Mateo, Marcos, Lucas y Hechos todas empiezan con el primero, siempre es el primero, el mismo apóstol, es la línea número dos y ahí dice en Mateo se le llama Simón Pedro al igual que en Marcos, en Lucas y en Hechos nada más lo llama Pedro, ahí está en letras negras. Luego, Mateo en segundo lugar presenta al hermano de Pedro que se llamó Andrés. Marcos por su parte deja a Andrés hasta el cuarto lugar por eso lo dibujé con color rojo, si ustedes se fijan en la segunda, en la segunda columna el rojo está en el número cuatro, se fijan en el número cuatro ahí está Andrés. Volviendo a Lucas pone a Andrés en segundo lugar y en Hechos lo pone en el cuarto lugar. Luego, número tres, según Mateo aparece en la lista Jacobo el hijo de Zebedeo o el texto griego nada más dice el de Zebedeo pero pues es el hijo de Zebedeo así se decía. Jacobo, ok, y número cuatro Juan hermano de Jacobo entonces pasamos a Marcos y vemos en tercer lugar a Juan porque Andrés se había dejado en el cuarto lugar y en el segundo lugar Jacobo el hijo de Zebedeo y se le presenta el apodo que Jesús les puso Boanerges. Lucas también número tres y cuatro Jacobo y Juan los hermanos nada más así y Hechos los pone en el lugar número dos y tres. Ahora, en el número cinco en el quinto lugar de la lista en todas las listas aparece Felipe ¿observan eso? Número cinco debajo de Felipe en los evangelios viene Bartolomé pero en Hechos viene Tomás luego en Mateo el número siete viene Tomás al igual que en Marcos pero en Lucas viene Mateo primero y luego Tomás y en Hechos regresa Mateo viene en el número ocho en el número ocho de Mateo está Mateo y dice claramente el recaudador de impuestos es el único evangelio Mateo que dice que él era el recaudador de impuestos en Marcos nada más se le llama Mateo en séptimo lugar de la lista al igual que en Lucas y ya dijimos en octavo lugar en Hechos ahí aparece Mateo pero no dice en el recaudador luego tenemos en el noveno lugar en la lista de Mateo Jacobo el de Alfeo o sea el hijo de Alfeo y esto el número nueve está igual en todas las listas Jacobo el hijo de Alfeo aparece en el noveno lugar en las cuatro listas después Mateo y Marcos sigue Tadeo y en Lucas este Tadeo no es llamado Tadeo es llamado Judas de Jacobo y está en el onceavo lugar al igual que en el libro de los Hechos recuerden que Lucas y Hechos fueron escritos por el mismo personaje el médico amado Lucas finalmente nos queda Simón el Cananita allí en el lugar número once de las listas de Mateo y de Marcos mientras que aparece en el lugar número diez en Lucas al igual que en Hechos pero en lugar de decir Simón el Cananita Lucas lo registra como Simón el Celote y ahorita voy a explicar qué significa cada cosa y en todas las listas excepto en la de Hechos por lo que ya dije pero en los tres evangelios en último lugar aparece Judas Iscariote en dos pasajes se le llama el que lo entregó y en el de Lucas el traidor que básicamente es lo mismo ahora si hacemos unas observaciones concluyentes de estas cuatro listas en primer lugar vemos en estas listas que en todas las listas Simón Pedro siempre aparece al principio y Judas siempre aparece al final y eso no es accidental esa es la manera en que los autores están comunicando el que tuvo más importancia y el que tuvo menos importancia número uno número dos las listas aparecen en cuartetos cada lista registra las mismas personas en grupos de cuatro aunque adentro de la lista hay a veces un orden invertido al centro pero siempre en los cuartetos la lista empieza con el mismo sujeto así que en el primer cuarteto aparece Simón Pedro e incluye a su hermano Andrés y luego otros dos hermanos que son Jacobo y Juan precisamente Pedro Jacobo y Juan fueron el círculo íntimo del Señor Jesús a pesar de que Jesús tuvo doce apóstoles dentro de los apóstoles Jesús tuvo tres favoritos y fueron Pedro Jacobo y Juan y de los tres favoritos hubo uno nada más que el evangelio registra como el discípulo al que Jesús amaba quien fue ese Juan entonces como vemos ahí a un Jesús dentro de los doce hizo cierta diferencia pero en el grupo de cuatro número uno estaban esta pareja estas dos parejas de hermanos Pedro y Andrés Jacobo y Juan en el cuarteto número dos es encabezado por Felipe como ya dijimos incluye a Bartoromé a Mateo y a Tomás el último cuarteto inicia con Jacobo hijo de Alfeo en el número nueve e incluye a Judas Tadeo Simón el Celote o el Cananita y Judas Iscariote y ahí están los tres cuartetos de la docena de apóstoles tercera observación los evangelistas todos incluyendo a Juan aunque Juan no tiene una lista de los doce apóstoles Juan si menciona al igual que los otros tres que Judas fue un traidor que Judas fue el que entregó al Señor Jesús y la última observación que voy a hacer de la comparación de la lista en esta tabla es que ciertos nombres son diferentes observaron por ejemplo dice en uno Simón el Cananita en otro dice Simón el Celote en unos dice Jacobo el de Alfeo en otros perdón dice Jacobo el de Zebedeo y en otros dice Jacobo el hermano de Juan entonces era muy común en aquellos tiempos que las personas tuvieran un segundo nombre o un sobrenombre el Señor Jesús le puso a Pedro por ejemplo de sobrenombre el Piedra ¿verdad? que así significa Pedro nosotros le dijimos Simón Pedro pero Simón Piedra eso es lo que lo que está diciendo Simón Piedra y vamos a ver ahora en unos minutos en detalle algunos algunas explicaciones ya pero hasta aquí nada más hemos visto abuelo de pájaro la descripción de las listas de los apóstoles ahora vamos a conocer un poco de cada uno de ellos hasta donde nos dé el tiempo porque son doce y de veras que se podría hacer todo un libro de cada uno de ellos y si no de todos al menos de los que más información se nos concedió pero vamos a empezar así muy rápido con el primero de la lista y ¿cómo se llamaba ese? Simón Pedro ¿verdad? según nuestra lista Simón el nombre Simón es es una adaptación al idioma griego el griego es el idioma del Nuevo Testamento el hebreo es el idioma del Antiguo Testamento entonces el nombre Simón es una adaptación al idioma griego de un hombre hebreo que era Simeón uno de los doce patriarcas es decir uno de los doce hijos del Antiguo Jacob se llamaba Simeón y el nombre Simeón significa el que Dios escucha o el que Dios o Dios escucha escuchado así literalmente Simeón significa como el que al que Dios oyó ¿me entienden? escuchado esa es la traducción literal del nombre Simeón del verbo Shama que es oír en hebreo se parece al nombre de Samuel y es la misma raíz hebrea entonces él se llamaba Simón pero el Señor le pone por sobrenombre Pedro Petros en griego que significa piedra así piedra en griego en arameo ahora recuerden hebreo antiguo testamento griego el nuevo testamento pero el griego es el idioma de todo el mundo antiguo pero en la región de Palestina donde estaban los apóstoles y Jesús se hablaba el arameo un poquito del antiguo testamento está escrito en arameo algunos fragmentos del libro de los reyes y Daniel capítulos 2 al 7 están escritos en arameo porque porque en ese periodo los babilonios conquistaron a los judíos y el idioma de los babilonios era el caldeo otro nombre del idioma caldeo es arameo así que por eso Daniel escribió en arameo porque cuando escribe las profecías del capítulo 2 al 7 él estaba en babilonia en los tiempos de Jesús ahora ya se hablaba el arameo en la calle y el hebreo solo en las sinagogas así que en arameo el nombre o el sobrenombre Pedro en arameo se dice Cefas Cefas por eso hay pasajes del nuevo testamento como en Gálatas 2 donde Pablo dice que se encontró con Cefas dice en nuestras Biblias que fa en arameo y quien es ese pues Pedro es otro nombre para Pedro es el mismo nada mas en arameo es lo mismo que decir Pedro en otro idioma ok nosotros decimos Pedro ese Peter decimos no estamos jugando con los idiomas aquí así ellos hacían Kefa Petros Pedro o Cefas ok el sobrenombre de Roca implicó Jesús al darle este sobrenombre seguramente el implicó algo del liderazgo que Pedro va a tener porque tiene liderazgo Pedro y fue evidente nada mas uno necesita seguir leyendo el resto de los evangelios y especialmente el libro de los hechos y vemos como Pedro para bien o para mal tiene liderazgo Pedro dice algo y los otros le siguen la corriente influye Pedro Simón Pedro era de oficio pescador tenía una casa que se convirtió en el centro de operaciones de Jesús en la ciudad de Capernaum todo esto ya lo vimos en los mensajes anteriores de Lucas vimos como Jesús estaba en Capernaum Jesús se sube a la lancha de Pedro se acuerdan en Lucas capítulo 5 Jesús entra a la casa de Pedro después de ir a la sinagoga la suegra de Pedro estaba enferma eso nos dice que Pedro estuvo casado que tuvo una casa en la casa de Pedro es muy probable que sucedió la sanidad del paralítico aquel que bajan por el techo en la casa de Pedro se convirtió el centro de operaciones del ministerio del señor Jesús en la ciudad de Capernaum Jesús era de Nazaret criado en Nazaret nacido en Belén criado en Nazaret pero su ministerio su centro de operaciones fue la ciudad fronteriza de Capernaum específicamente la casa de Pedro imagínense que privilegio tuvo ese hombre Pedro nació en un pueblo cercano de Capernaum que se llamaba Betsaida según Juan 1 44 y su padre se llamó Jonás o tal vez Juan depende de los manuscritos griegos hay unos manuscritos que dicen Simón hijo de Jonás me amas le dice Jesús en Juan 21 versículo 15 a Pedro y otras versiones más recientes dicen Simón hijo de Juan y por qué pues porque las dos palabras tienen la misma raíz en hebreo y hay manuscritos que tienen esa discrepancia Pedro Jacobo y Juan entonces fueron el círculo íntimo de Jesús por ejemplo se acuerdan en el pasaje que va a venir después de esto más adelante cuando Jesús sube a un monte y se transfigura en esa ocasión solo trajo a Pedro Jacobo y Juan después de que Cristo asciende al cielo Pedro fue el hombre clave para el avance del cristianismo entre los judíos él viajó a muchos lugares alentando a los cristianos a perseverar en su fe escribió dos cartas que llevan su nombre ¿cuáles son? primera y segunda de Pedro pues llevan su nombre ¿verdad? ok es muy posible que Pedro estuvo en la ciudad de Antioquía donde hubo un gran brote de cristianismo también visitó la ciudad de Corinto y lo que si está bien comprobado casi garantizado es que Pedro terminó en la ciudad de Roma donde Juan Marcos le sirvió de asistente Juan Marcos es el que escribió el evangelio que se llama Marcos y hay una tradición antigua que dicen que realmente Marcos su evangelio lo único que hizo fue poner por escrito los relatos de Pedro por eso hay registros muy antiguos que al evangelio de Marcos se le llama el evangelio de Pedro porque el evangelio de Marcos lo escribió en Roma cuando estaba ayudándole a Pedro así que Pedro al final de su vida según relatan personas de respeto de entre los padres de la iglesia antiguos del siglo segundo uno llamado Ireneo y otro llamado Tertuliano sufrió y murió en Roma en tiempos de Nerón el antiguo Jerónimo un monje erudito que tradujo la Biblia de los idiomas originales a la vulgata a la latina antiguo ese hombre escribió también que Pedro fue crucificado de cabeza cabeza abajo con los pies hacia arriba porque dijo según la leyenda que Pedro no se consideraba de morir como su señor así que murió crucificado de cabeza bajo el reinado de Nerón y ese es un resumen de este hombre pero yo les leí el futuro de este punto ¿me entienden? solo para que cuando sigamos en el relato y veamos en perspectiva ese fue un resumen de la vida de Pedro vamos con Andrés la palabra Andrés significa Andreas en griego Andreas así se dice el nombre de él Andrés significa varonil varonil él ha sido mexicano el uso el machín quien sabe ¿verdad? pero varonil poco se nos dice de Andrés realmente en el Nuevo Testamento parece que fue un hombre discreto lo que si sabemos seguramente es que él era discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús que cuando Jesús va donde Juan el Bautista y Juan el Bautista dice este es el Cordero de Dios dice que Andrés oye eso y dice no pues si Juan es bueno y este es el no pues entonces deja a Juan y se va detrás de Jesús Andrés Andrés entonces fue discípulo de Juan el Bautista Fox en su libro de los mártires del cristianismo afirma que Andrés predicó en Asia y luego fue a Edesa Edesa fue un antiguo reino que estaría en lo que hoy llamamos el norte de Turquía centro norte de Turquía dice el relato de la tradición que Andrés fue a Edesa al final y allí fue arrestado y lo crucificaron en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo de ahí el término de este tipo de cruces que le dicen la cruz de San Andrés de ahí viene crucificado también Jacobo hijo de Zebedeo el tercero de la lista estoy siguiendo la lista según Lucas 6 versículo 14 dice Simón a quien también llamó Pedro y Andrés su hermano Jacobo dice número 3 Jacobo o como dicen los otros evangelios Jacobo hijo de Zebedeo apodado Boanerges esto es según Marcos 3 hijo del trueno hay al menos 5 personas del Nuevo Testamento que recibieron el nombre de Jacobo 2 de esas 5 personas fueron apóstoles si se fijan en el versículo siguiente dice Jacobo hijo de Alfeo así que entre los 12 apóstoles hubo 2 Jacobos el nombre Jacobo era muy popular en los tiempos de Jesús de hecho si tu buscas ahí en internet cual es el nombre mas común en Estados Unidos cual es el nombre mas choteado en inglés que creen que va a ser Jacob es el nombre mas popular en estos años tal vez tu pensabas que Louis o algo así pues no era Jacob Jacobo y siempre ha sido un nombre muy curiosamente pues además Jacobo Jacobo en griego es la transliteración al griego de un nombre hebreo que es Jacob y que es Jacob engañador o suplantador se acuerdan ustedes el padre de los patriarcas que al que el nombre Dios le cambia por el de Israel es el engañador el suplantador entonces este hombre se llamaba Jacob también dice que Jesús los apodó los hijos del trueno a él y a su hermano Juan hijos del trueno según Marcos 3.17 y porque les puso Boanerges Boanerges es una palabra aramea se acuerdan que les hablé del arameo Boanerges es una palabra aramea es un plural que significa en arameo Boanerges significa hijos de ira en griego hijos del trueno en arameo hijos de ira un erudito de nombre Strong dice que el epíteto significa hijos de conmoción o sea estos dos eran irascibles eran enojones eran belicosos hay dos pasajes uno está en Marcos 9.38 nada más para que se den una idea Marcos 9.38 se los leo y el otro está en Lucas dice Juan le dijo maestro vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía diciendo que que a ver no 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 usted no es autorizado luego luego ellos ahí defendiendo al maestro pero estuvo peor la de Lucas en Lucas 9.54 unas páginas adelante de nuestro texto dice así escuchen quizás conocen esa historia voy a leer el contexto sucedió estoy en Lucas 9.51 sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron señor tienen la fe que tienen estos dos quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma estos se sentían Elías no los que han leído la historia de Elías ya saben varias veces allá con los profetas de Baal si yo soy profeta de Jehová que descienda fuego del cielo y los consuma y consumió el holocausto pero después el rey Acap manda a buscar a Elías y manda uno de sus comandantes con una porción del ejército a buscar a Elías y dicen que Elías estaba en un cerro y le dicen eres tú el profeta Elías el rey dice que bajes aquí órale y dice que Elías le dijo si yo soy profeta de Jehová que descienda fuego del cielo y te consuman a ti con todos los de tu escuadrón y así que Juan y Jacobo tienen fe pero para que la tienen verdad diciéndole a Jesús que Señor quieres que nos aquí el lanzallamas es celestial nosotros damos la orden y tú lo avientas como ves insolentes porque te andan faltando el respeto no imagínense imagínense que les mandaran esos evangelistas allá con ustedes o te conviertes o oramos por ti verdad no pues y Jesús los regaña por esa actitud ahí en el pasaje que acabo de leer pero Él Jesús volviéndose los reprendió y le dijo ustedes no saben de qué espíritu son el hijo del hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres sino para salvarlos y se fueron a otra aldea ya se imaginan como quedaron esos dos ya ves tú todos apenados hijos del trueno Jacobo fue para sorpresa de todos el primero de los doce apóstoles en morir como mártir en Hechos 12 versículos 1 y 2 dice como Herodes el nieto del rey aquel que quiso matar al Señor Jesús siendo un bebé porque era una dinastía todos se llamaban Herodes Herodes Antipas queriendo congraciarse con los judíos arrestó a Pedro y a Jacobo y mató a Jacobo el primero de los doce que muere como mártir dice que era hijo de Zebedeo recuerdan Zebedeo significa mi regalo Zebedeo era el esposo de Salomé y quien es Salomé Salomé fue hermana de María la madre del Señor que nos dice eso entonces Jacobo que era de Jesús eran primos eran primos ahora entiende uno mejor algunos pasajes como una vez dice verdad ya llega si Dios nos presta vida llegaremos cuando estemos ahí al final de Lucas la madre de Jacobo y de Juan acercándose a Jesús y dice Señor te quiero pedir un favor porque ella tenía esa confianza porque era su tía pues aquí que me pongas a mis chulos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino nada más eso con eso me doy que tiernos verdad así que primos de Jesús a este Jacobo en algunas en algunos escritos lo vas a encontrar como Jacobo el mayor y al otro apóstol Jacobo el menor pero por causa de nuestro tiempo vamos a continuar con el relato de estos apóstoles en la próxima de esta serie por ahora solamente quiero hacer conciencia en algo ya te vas dando una idea que tipo de personas escogió Jesús personas sencillas personas Jesús no fue a Harvard de su tiempo verdad no fue a Atenas no fue a Roma no fue a Babilonia hay un pescador dos pescadores llevamos ahorita en la lista tres pescadores cuatro pescadores Pedro y Andrés pescadores ¿a qué huelen los pescadores? ¿a Chanel Five? ¿a Paco Rabán? pescadores pescadores y Jacobo y Juan otros pescadores gente sencilla así que si alguna vez te sentiste demasiado común para no decir corriente demasiado común como para entrar a las grandes ligas espirituales de Dios tengo buenas noticias para ti Jesús escogió gente sencilla para cumplir su propósito y su plan así que si Él los usó a ellos podría usarnos a nosotros corrijo nos usará oremos Señor gracias te damos por este pasaje interesante te rogamos que nos conceda seguir adelante estudiando la vida de estos hombres que cambiaron el mundo de verdad lo trastornaron dice el libro de los hechos trastornaron el mundo y te damos gracias por como Jesús hizo estas cosas con gente sencilla con gente imperfecta con gente infiel incluso Jesús sabiendo que lo iban a negar que todos lo iban a abandonar en su hora más oscura aún así Jesús los eligió estaba decidido Jesús a perdonarlos y a usarlos a pesar de ellos mismos y yo sé que tú estás permitiendo que estas personas escuchen este mensaje porque tú has comenzado una buena obra en sus vidas y no la vas a abandonar sino que la vas a perfeccionar hasta el día de tu venida en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.